Pedro Sánchez cada vez hace más jóvenes, o sea, a los mayores los hace jóvenes, porque con 36 años, que los meta ya en el saco de jóvenes, con 36 años, yo creo que ya se tienen que tener un poco las ideas claras y que no te... A ti te faltan tres todavía. Sí, pero no estar esperando que la teta del Estado nos saquen las castañas del fuego. ¿Yo de qué cultura soy? Bueno, pues yo creo que como todos los que estamos aquí en esta mesa hemos crecido en la cultura de la compra y cuando hemos entrado en el mundo laboral, nos hemos dado cuenta que estábamos un poco equivocados, que en un mundo líquido, como le llaman, y donde la movilidad es importante para formarte, para crecer, y pues el tener una vivienda en propiedad, a no ser que tengas un gran capital, pues te ancla demasiado a tu trabajo, te... Te impide la movilidad geográfica. Sí, bueno, incluso descartas opciones que de otra manera tendrías en cuenta. Y por eso creo que estábamos un poco equivocados en esa política de la compra, el alquiler es fantástico, puedes cambiar de barrio, puedes cambiar de amigos, de zona de trabajo, de ciudad, la compra también, pero... ¿Vale? ¿Vale?